La última puerta de este bar va descubriendo secretos de la soledad antes que cierren un cine más en la ciudad y en vez de Chaplin pongan un show en un garage después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja más que vos y más que yo antes que creas que no hay sirenas en el mar y te lo expliques viendo la tele en un sofá antes que suene la última nota de ese vals que van silbando los desahuciados al azar después de tanta pena vale una pena más jugarse a que no son los señores ni los héroes más que vos ni más que yo Antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar después de tanta pena vale una pena más jugarse a la emoción que a pesar de todo espera en el último rincón antes que cierren la última puerta de este bar va descubriendo secretos de la soledad después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja y te escribí una canción antes que creas que lo imposible no es verdad antes que creas que lo imposible no es verdad antes que creas que lo imposible no es verdad Gracias por ver el video.